Mi nombre es Verónica Gaspar Reyes, soy de aquí la Comunidad de la Soledad, Sontainés del Monte. En los camellones se siembra el rábano, lechuga, perejil, cilantro. Y pues con todas esas verduras se pueden hacer diferentes tipos de comida. Para el amarillo de pollo se utiliza el cilantro, también se puede hacer salsa de miltomate, de tomate. Y el rábano también se come con los frijoles, se hacen diferentes comidas también con el chile, se puede preparar con huevo. Y ya si hay mucho pues se lleva a vender.